hola muy buenas aquí desde manualidades y diversión con serrano tengo una cosa que anunciar que a partir de ahora ya cuando esté yo aquí con mi sobrina hablaré yo en los directos porque en verdad tienen razón mi sobrina es menor de edad y nos da cosita que salga hablando no sé por sus padres y todo eso que no le gusta mucho lo de youtube y entonces a partir de ahora pues eso es lo que he dicho yo saldré comentando y ella si quiere pues lo que tengáis que hacer me lo decís a mí y yo le comento lo que lo que hay que hacer para que juegue vale pero hablar va a ser que no así que como al principio vale yo hablaré por ella porque para sus padres es mal asunto así que es mejor que será mejor que borre alguno pido de ellos que salga hablando por si las moscas vale así que un saludo a todo el mundo y nos vemos en los próximos vídeos y seguir mi directo que está haciendo muy bien hasta luego amigos